Los feligreses católicos ya podrán asistir a misa este próximo 30 de agosto, día en el que se aperturarán los templos, algo que han esperado por muchos meses y debido a la pandemia no se había logrado. Pero en esta nueva realidad habrá que cumplir con ciertos protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Así lo aseguró el sacerdote Moisés Morán, ya que cuentan con un plan dividido en fases. La reapertura la vamos a hacer en tres etapas. La fase 1 va del 30 de agosto al 15 de septiembre, la segunda del 16 de septiembre al 30 y del 1 de octubre en adelante la tercera fase. En la primera fase vamos a estar abiertos a la feligresía los días jueves, sábado y domingo. En la segunda fase igual y en la tercera fase todos los días. Las eucaristías vamos a estarlas celebrando jueves a las 6 de la tarde y la hora santa a las 7, el día sábado a las 7 de la noche y el día domingo a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana bautismos, 12, 4 y 7 de la noche. En todas estas fases se contemplan que los fieles cumplirán con las siguientes medidas para poder asistir a misa u otra actividad, las cuales son desinfección del calzado, uso de mascarilla, antes, durante y al salir del templo. En la entrada habrá dispensadores de alcohol gel y toma de temperatura. Asimismo, el distanciamiento social, ya que solo podrán estar dos personas por banca. De esta manera evitar las aglomeraciones. El máximo de temperatura es de 37.5, si una persona viene arriba de eso no va a poder ingresar, si viene con síntomas de gripe tampoco podrá ingresar. A las personas adultas mayores se les pide quedarse en casa mientras esta situación se normaliza más y a los niños por supuesto que también. Los templos funcionarán con el mínimo de capacidad, las bancas igual estarán ubicadas de manera que cumplan con los dos metros de distancia. Hay que ser muy responsables, ya que es por el bien de todos, para evitar contagios y vivir nuevamente con devoción las tradiciones. La capacidad del santuario es de 104 personas, con el distanciamiento físico. En la fase 1 vamos a recibir a un tercio de la capacidad total, que es de 35 personas. Llegado a esa cantidad se cerrarán las puertas y las personas tendrán que venir a la siguiente eucaristía. En la segunda fase vamos a recibir a 65 personas y en la tercera fase a 104 personas en cada eucaristía dominical y en la semana esa cantidad también. La población está a la expectativa y dispuesta a acatar todas las normativas y medidas, garantizando que es por su seguridad, pues desde marzo los templos han estado a puertas cerradas como medida preventiva. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.